Buenos días alumnos del noveno grado. El día de hoy abarcaremos el tema respeto y tolerancia a la diversidad racial social. Con respecto a la tolerancia racial, el individuo convive y se respeta con otros individuos de otras razas. Sin embargo, el racismo es la intolerancia racial. Causas de la discriminación racial son muchas las causas que se esconden tras la discriminación racial. Algunas de las más comunes son el miedo, el desconocimiento, los prejuicios, la falta de información o las circunstancias socioeconómicas. En muchas ocasiones estas razones se entremezclan, incluso de forma inconsciente, y dan lugar a actitudes racistas que vuelven vulnerables a los derechos humanos. Toda teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas racistas son moralmente censurables y socialmente injustas. Perturba gravemente la paz y la seguridad internacional y, como tal, es condenada por las naciones democráticas, como nuestro país. La discriminación tiene consecuencias directas sobre las personas y los grupos discriminados, pero también tiene profundas consecuencias indirectas en la sociedad en su conjunto. Una sociedad donde la discriminación se permite o tolera es una comunidad donde las personas se ven privadas de ejercer libremente su potencial para ellos mismos y para la sociedad. En nuestro país, la Constitución Nacional, en el artículo 46, expresa que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No ha desaparecido el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Reconocemos que aún persisten y su persistencia está enraizada en el temor. Temor a lo diferente, temor del uno al otro, temor a la pérdida de la seguridad personal. Al mismo tiempo que reconocemos que el temor humano es en sí mismo imposible de erradicar. Estamos convencidos de que sus consecuencias sí pueden ser erradicadas. Tolerancia social. Es la capacidad de aceptación de una persona a otra que no es capaz de soportar a alguien o a un grupo ante lo que no es similar a sus valores o las normas establecidas por la sociedad. Es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. La tolerancia social se refiere a la aceptación entre personas que pertenecen a distintas clases sociales. Intolerancia social. La intolerancia social genera resentimientos, prejuicios y miedos que conllevan a una importante división entre las personas, lo que hace que sea imposible una convivencia en armonía basada en el respeto y en el reconocimiento del otro. Defiende los derechos humanos por un Paraguay sin racismo. Espero que pasen muy bien con sus familias y no olviden a cuidarse.